Es que hay ciertas cosas que pasan Y pasan sin darte cuenta A veces No hay freno Simplemente no hay freno Puede ser que no haya freno Solo si lo buscas No sabes como es el veneno Hasta que lo dejas atrás Solo el antirotonírico te salva una vez más Cuando llegas al final del túnel Solo ahí te rescatas Empezas desde cero como todos los demás Haces todo lo que te dicen tal vez sin mirar detrás Cuando entendés como es todo Solo ahí te rehusas Y ya es tarde casi siempre para poderlo cambiar Y si pensas diferente capaz Te revolucionas Y si sos muy grande te estancas Ya no avanzas Y digo esto es porque aún podés Acá estás la vida es uno seguro ¿Por qué no recapacitas? Tenemos poco tiempo y por vos no va a parar Tenemos un aliento que un día va a callar Momentos siento, sí, pero una eternidad jamás Sacate lo que te controla La vida es una sola Tenemos poco tiempo y por vos no va a parar Tenemos un aliento que un día va a callar Momentos siento, sí, pero una eternidad jamás Sacate lo que te controla La vida es una sola Es una sola, sí Por eso tuve que dejar Todo aquello que algún día dije que no iba a pasar Fui creciendo y entendiendo sin saber dónde iba a parar Hay un par de cosas que yo te tengo que enseñar Que si no ocupas tu puesto nadie más lo va a ocupar Que si no sabes de esto por qué no experimentar Acordate que al nacer nadie nos da un manual Acordate que al morir ya no vuelve nunca más Acordate que tu vida tiene mucho más valor De lo que quieren hacerte creer que siempre es lo mejor No penses que lo sabes todo porque no estás en lo cierto Siempre estamos aprendiendo hasta que nosotros están muertos Estar muertos Tenemos, tenemos, tenemos Tenemos poco tiempo y por vos no va a parar Tenemos un aliento que un día va a callar Momentos siento, sí, pero una eternidad jamás Sacate lo que te controla La vida es una sola Tenemos poco tiempo y por vos no va a parar Tenemos un aliento que un día va a callar Momentos siento, sí, pero una eternidad jamás Sacate lo que te controla La vida es una sola Tenemos poco tiempo y por vos no va a parar Tenemos un aliento que un día va a callar Momentos siento, sí, pero una eternidad jamás Sacate lo que te controla La vida es una sola